Aunque el uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje se venían desarrollando como una herramienta de apoyo a las actividades en el aula, durante el último año y con motivo de la pandemia y los confinamientos decretados por el gobierno nacional, las TIC y las clases virtuales son ahora un método de estudio utilizado por las instituciones educativas en todos los niveles de formación. Cuando una persona se conecta a una red social o a una reunión virtual debe crear lo que se conoce como un perfil y este a su vez requiere en algunos casos que el usuario use una imagen que lo represente o le identifique. En algunos casos las personas usan una fotografía y en otros casos imágenes relacionadas con sus gustos, afinidades o creencias. Veamos la siguiente nota en la cual un profesor que no está de acuerdo con la imagen que identifica a una estudiante asume una actitud que le costó más que su enojo. Hoy fue tendencia en redes sociales la agresión y censura del profesor Edgar Augusto Ramírez Vaquero a la alumna María Camila Guerrero. Ella en clase virtual puso en su perfil una foto a favor de las protestas y rechazando la muerte de jóvenes en las manifestaciones. Retírenme ese perfil. Yo no estoy pintado en la pared y por mucho que sea su perfil no estoy dispuesto a leerle eso. Lo que estoy haciendo en este momento es una forma muy válida de manifestarme. ¿Y usted no cree que yo sé lo que está pasando afuera? ¿Usted cree que soy tan imbécil que no sé lo que está pasando afuera para que me tenga que poner un aviso de esos? Es que es que es lo que usted cree que yo soy un idiota. No, no me gusta su manifestación. Quítemela. Ya me escuchó. María Camila hizo público el regaño del docente, lo que desató una ola de indignación. Sus estudiantes aprovecharon para recordar otra salida en falso del profesor Ramírez Vaquero, esta vez contra la alcaldesa Claudia López, a quien se refirió con palabras discriminatorias y homofóbicas. Lesionan al delincuente inmediatamente. La primera que reacciona es la señora alcaldesa de esta ciudad. Yo dije señora, yo no sé si eso es un pleonasmo. Eso que funge de alcalde en la ciudad, llamen esa masa vital como la quieran ganar ustedes. Esa señora o eso que sea lo que sea, ha desmotivado por completo a la autoridad policial en esta ciudad. La Universidad del Rosario en un comunicado rechazó las expresiones violentas y discriminatorias del docente y comunicó que ha sido desvinculado de la facultad de jurisprudencia de la universidad. ¿Hasta qué punto es válido manifestar nuestras posiciones políticas, sociales o nuestras creencias? ¿Y cómo y por qué podrían censurar las publicaciones que se realizan en las redes sociales? Nosotros le preguntamos a los televidentes, ¿usted qué haría si un profesor lo expulsa de clase porque no comparte su postura política o social? Bueno, tendríamos ahí ya que entrar a una discusión bastante álgida porque yo creo que no es una razón para expulsar a alguien por ningún tipo de creencias, gustos, por ninguna posición religiosa ni política expulsar a alguien de su derecho a la educación. Optaría por una posición desde lo legal, buscaría apoyo de pronto en un abogado en la parte legal de la institución y buscaría acciones legales en las cuales puedan reprender la posición que está teniendo el profesor conmigo. La estudiante debería haber permanecido en la clase porque no había ningún derecho que amparara al docente para que la retirara del aula de clase. Bueno, básicamente lo que podría hacer la alumna era pues gestar un proceso de rechazo como evidentemente ha sucedido en estas manifestaciones de vulneraciones de derechos por parte de los profesores pero también seguir el conducto regular y es ir a la universidad y presentar pues como la queja formal frente a lo que el profesor acaba de realizar. Para los estudiantes de educación superior, esta experiencia tiene tanto de positivo como de negativo, pues en algunos casos es fácil de desarrollar, pero en otros cohíbe la experiencia en el campus universitario, las actividades de laboratorio y hasta las prácticas presenciales. Además de lo anterior, los últimos sucesos que vivimos en el país a causa de las protestas han generado posiciones diversas y en caso extremas que llevan a las personas a tomar posiciones al partir de una imagen de perfil. ¿Qué es lo que ha sucedido en la Universidad del Rosario? Evidentemente lo sucedido en la Universidad del Rosario, lo que ha venido pasando en varios cláusulos universitarios y también en instituciones educativas como colegios, de que los profesores han sacado de clases virtuales a sus estudiantes, se debe básicamente al desconocimiento del artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, la cual nos habla acerca de la libre expresión que tienen las personas. ¿Y esto por qué? Pues porque evidentemente las posiciones políticas, ideológicas, religiosas, sexuales que cada una de las personas tenga, pues deben de ser respetadas por sus docentes. Es bueno que con este ejercicio que está pasando y esa coyuntura que está pasando en el país es importante que las familias en sus hogares, en las instituciones educativas, en la universidad, pues hablen del tema, porque hoy lo que necesitamos es tener un conocimiento de lo que está sucediendo, un pensamiento crítico de lo que está pasando y generar, digamos, las discusiones que dentro de la democracia se necesitan. Ingresar como docente en un aula de clase presencial o virtual es una de las mayores responsabilidades que asume un profesional, pues con sus manos, sus palabras e inspiración está gestando una nueva sociedad. Creo que hay una mala acción por parte del colega, ¿cierto? En el sentido de que creo que los estudiantes tienen toda la posibilidad o tienen toda la libertad de poderse expresar y creo que más allá de hacer una crítica o de generar una discusión fuerte frente a lo que estaba sucediendo por esa imagen, ¿por qué no invitar al estudiante a hablar del tema? Yo creo que ese debe haber sido el elemento importante, o sea, es que si somos profesores, si estamos en ese día a día de educar, yo no creo mucho como en eso de educar desde la magistralidad, desde estoy dictando clases, sino ese acompañamiento que le podemos hacer a los jóvenes. Entonces, ¿qué pasa si ese docente le pregunta al estudiante, ve, ¿y qué pensás de la situación? ¿Por qué tenés esa imagen? Entonces, yo creo que ahí hay un asunto de empatía con los estudiantes y de comunicación, que creo que en este momento está fallando muchísimo y que nosotros como profes estamos llamados a comunicarnos con los estudiantes en las aulas y hablar de esto, no es solo hablarles de matemáticas, de física, de química, de arquitectura en mi área, sino, bueno, ¿qué está pasando con toda esa situación y cómo seguimos construyendo país? Cuando entré a la universidad, cuando tuve mi primera clase, me pasó una situación muy particular, fue que estaba esperando a los estudiantes y llegó una chica, ¡ay, ¿dónde está la profe? Y yo, ¡ah, pues la profe soy yo! Entonces, ahí fue como un asunto muy chévere, pero siempre, siempre como construyendo esa relación con los estudiantes. Y a mí me preguntan, ¿ahora soy una profe más de los estudiantes que antes? Uno al principio tal vez es un poco más rígido, guarda ciertas distancias, pero con el tiempo uno se va entregando más a los profes. Yo personalmente creo mucho en la educación virtual, en el sentido de que se puede llegar a muchas más personas, es flexible, eso sí, con un componente mucho más alto de responsabilidad por parte de los estudiantes, pero yo creo que se puede, se puede, y si lo seguimos construyendo, a veces pienso que más adelante nuestros programas podrán tener un componente virtual, un componente presencial y aprovechar como toda esta experiencia. Yo creo que ese es un tema clave en lo que venimos hablando, como estamos generando la comunicación, como estamos generando lazos con los estudiantes, como estamos siendo empáticos, yo creo que si eso lo mantenemos siempre, antes de iniciar una clase, las cosas resultan. En una situación como la que vive Colombia hoy día, es bueno tener presente algunas recomendaciones, antes de entrar en una discusión política o de otro tipo, por eso esté siempre bien informado, nunca agreda a la otra persona, no se base en imaginarios, sepa cuándo detenerse y reconozca los puntos a favor de su interlocutor. Estos pequeños detalles le evitarán incómodas situaciones. Y recuerde, si usted tiene una noticia o un tema para tratar en nuestro programa, escríbanos a ustedqueharia.telemedellín.tv. Así termina, ¿usted que haría?